Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la RAL una pues en mi opinión en las mejores ligeras que hay ahora mismo en Warzone como habéis visto en los clips del principio, una ligera que no tiene nada de retroceso, el time to kill es increíble, o sea, mata a los enemigos súper rápido y es bastante fácil de utilizar, como digo no se mueve nada y mata súper rápido el único punto débil, como ya sabéis, pues que te mueves un poquito lento, pero bueno, lo ideal sería combinarlo con algún subfusil o algún arma digamos pues más ligera y a la hora de utilizarla en distancias lejanas vais a destrozar, ¿vale? Así que como siempre pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vamos a comenzar en bocacha y bueno, vamos a equipar el primero, el Nilsa un 90, que nos va a dar pues lo más importante para las armas para las distancias lejanas, lo primero al alcance de daño, que es lo que va a hacer que el arma pues mate de menos balas en distancias lejanas luego la velocidad de las balas para que tengan menos caída y sea más fácil eliminarse el mío cuando esté lejos o vayan volando y la suavidad del retroceso para que el arma se mueva lo menos posible y sea lo más fácil de utilizar ¿vale? En cuanto al ajuste vamos a buscar pues la suavidad del retroceso ya que lo vamos a utilizar para distancias lejanas y nos importa más que el arma se mueva menos que capunte más rápido y luego tenemos estabilidad inactiva y velocidad de las balas vamos a buscar estabilidad inactiva para aumentar todo lo posible la precisión. En cuanto al cañón vamos aquí para el último, ¿vale? El demo que nos va a dar pues más alcance de daño, como he dicho para hacer que el arma mate mejor en distancias lejanas velocidad de las balas para que tengan menos caída las balas y precisión desde la cadera que bueno, en situaciones pues de emergencia también nos puede venir bastante bien. En cuanto al ajuste vamos a buscar la estabilidad del retroceso para que se mueva lo menos posible y alcance de daño para que siga matando todavía mejor en distancias lejanas. En cuanto a la mira podéis equipar la que queráis con la que más cómodos os sintáis yo siempre recomiendo como ya sabéis la VLKx4 ya que tiene pues una mira y una retícula muy limpia pero lo dicho podéis equipar la mira que vosotros queráis. En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la stick 40 para mejorar todo lo posible el control de retroceso y de esta manera el arma pues va a ser un rayo láser y en cuanto al ajuste seguimos buscando la estabilidad del retroceso y la estabilidad sin activar la puntar para aumentar todo lo posible en la precisión. Y ya por último ya que hemos mejorado todo lo posible lo que es las ventajas para las distancias lejanas tanto el alcance como la velocidad de las balas y el control de retroceso nos vamos a ir a la culata y vamos a equipar la riot para mejorar también un poco la movilidad y la velocidad de apuntado para que no sea tan lenta y que nos cueste pues un poquito menos apuntar a los enemigos aunque perdamos control de retroceso no lo vamos a notar. Además nos vamos a ir aquí vamos a mejorar todo lo posible la estabilidad y también pues la estabilidad sin activa al apuntar de esta manera pues vamos a tener mejora también un poquito como veis la precisión aunque tengamos una pérdida de control de retroceso y además con el resto de accesorios lo vamos a contrarrestar y no se va a notar nada. Así que a la gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la RAL para Warzone 2 como veis le hemos metido en bocache al Nilsa un 90 para mejorar el alcance de daño, la velocidad de las balas y el control de retroceso, el cañón el demo fiel para mejorar el alcance de daño y la velocidad de las balas, la mira lo blkx4 pero podéis equipar la que queráis en la culata la riot para mejorar la velocidad de apuntado y desprintado y por último en la puñadura trasera la Steve 40 para mejorar el control de retroceso y hacer que la arma pues sea un rayo láser ¿vale? Así que nada gente pues como siempre espero que os haya gustado la clase espero que os sirva, dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós ¡Gracias! ¡Gracias!